Me encanta la charla que vamos a tener ahora en la mañana de 20. Son de esas charlas que uno va conociendo. Antes de ayer presentábamos un trato por el buen trato, hacemos la vacunación aquí en vivo, acomodándonos a esta cuestión virtual, ¿viste? Pero ahora vamos a recibir por un lado a Allison y Delmi, le damos la bienvenida, y por el otro a Julio. ¿Cómo estamos compañeros desde Argentina? Los saludamos y decimos ¡Hola, Honduras! ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hola, hola, y desde Honduras decimos ¡Hola, Argentina! Un gusto y un placer poder conectarnos a través de este medio. Un gusto saludarles, un enorme abrazo desde Honduras. ¡Ay, bienvenidas! ¿Cómo les va? Gracias por la atención. Y vamos a saludar a Julio, que lo tenemos por allí también. ¡Hola, Julio! ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hola, hola, contento de estar aquí acompañándoles, motivado y feliz, feliz, feliz. Bueno, para nosotros es un placer saludarlos aquí desde la Argentina. Si no me equivoco, por allí, de madrugada, digamos, nueve de la mañana, me parece, están comenzando el día, ¿no es así? Así es, nos despertaron muy de madrugada ustedes el día de hoy. Pido perdón por eso, porque nosotros acá en Argentina, ya estamos en el mediodía, 12 y 20 horas Argentina. Entonces, claro, nosotros estamos más para almorzar y ustedes estarían más para el desayuno. Pregunto, antes de contar algunas cositas que se están llevando a cabo, permítannos la curiosidad a nosotros. Alisson y Delmi y Julio, ¿cómo es su desayuno allí por Honduras? Yo amo Centroamérica, amo para quien alguna vez tuvimos la posibilidad de viajar. No he tenido la posibilidad de Honduras, un poquito más arriba México, pero es maravilloso. Panamá también es maravilloso, es hermoso, amo. Bueno, ojalá algún día esto pueda pasar y podamos regresar. Pero digo, por ejemplo, a ver, voy con Alison y con Delmi y luego con Julio. A mí me gusta arrancar la mañana con un café con leche y un bizcocho o media luna. ¿Allí ustedes, igual que yo, o tienen otro desayuno? Alison y Delmi y luego Julio. A ver, nos cuentan primero las chicas. Muy bien, algo típico y riquísimo para mí es comer frijoles fritos en la mañana, acompañado de mantequilla, que es crema, creo que le dicen en Argentina, y unos deliciosos plátanos y un huevito picado, le decimos acá, no sé cómo le dicen en Argentina. Una, eso y una, acompañado sobre todo del mejor café de Honduras. Eso es un desayuno típico y riquísimo para mí. Otra bonita opción podría ser como las famosísimas baleadas, las deliciosas baleadas y siempre acompañados, por supuesto, de café. Baleadas es tortilla de harina con frijoles y huevo, realmente una delicia. No, yo, a ver, perdón, Julio, y voy con vos, ¿vos comenzás también así más o menos de tu día? Correcto. Algo infaltable aquí en Honduras es el café, como nos pudimos haber dado cuenta, y también los frijoles fritos con una buena tortilla de maíz recién hecha. No, nosotros no estamos, o sea, nada que ver, digamos, al comienzo nuestro. Perdón, la medialuna, los bizcochos, ¿ustedes lo conocen? Perdonen mi poco conocimiento al respecto, pero ¿saben qué bizcocho medialuna es común por allá, por Honduras? Bien, nosotros tenemos jefes que son argentinos, de Argentina, ¿verdad? Entonces, en algún momento, en mi caso, yo las he probado. Ellos comen mucho de este tipo de comida. Sí, lo único que es, son muchas, es a base de mucha harina, digamos, es claro, es a base de mucha harina, el bizcocho, la medialuna, somos más de arrancar por ese lado, con manteca, con crema, también, pero, bueno, el argentino, claramente, lo frito, este tipo de desayuno, lo implementamos muy poco. Lo podemos, por ahí, ubicar a todo eso, cuando, por ejemplo, viajamos a Centroamérica, es muy común, o República Dominicana, hablo de México, los All Inclusive, por ahí donde uno se encuentra con una variedad grande y con una diversidad cultural, en donde por ahí encontramos gente de Honduras, de otros países, que implementan más en su desayuno el huevo y todas estas cuestiones, ¿no? Nosotros por ahí no vamos tanto por ese lado. Che, me encantó el comienzo, ¿eh? Te digo, indagando un poco, bueno, pasa que es hora matutina por allá, es la mañana, entonces había que empezar esto de esta manera. No es el tema por el cual estamos en contacto, sino por esta hermosa campaña, Un Trato por el Buen Trato, aquí en Villa María, en Córdoba, en Argentina, se replican muchas ciudades, en el Uruguay, en el origen, por sobre todas las cosas también, y en gran parte de Latinoamérica y distintas partes del mundo. Cuéntenos ahora un poquito, ustedes que están del otro lado, cómo lo vienen trabajando, sé que hay talleres que han abordado antes de la campaña y que todo esto pase, y qué nos pueden contar al respecto. Muy bien, comenzaré yo en este momento, sí es interesante, porque nosotros venimos ya trabajando hace varios años con esta importante campaña y le hemos dado diferentes formas, ¿verdad?, cada año, y hemos considerado tan importante comenzar con estas campañas con un proceso de realización de talleres de prevención, porque consideramos que la prevención para nosotros es muy importante para poder evitar muchos tipos de violencia que hoy se vienen manejando, ¿verdad?, hoy en día. Y lo interesante de todo esto es que cuando nosotros comenzamos con esta serie de talleres, primero buscamos a los muchachos facilitadores, en este caso, en el caso de Allison y de Julio, que son parte de este proceso también de liderazgo, y son los mismos estudiantes, ¿verdad?, de los institutos que imparten estos talleres después de todo un proceso de capacitación a sus mismos compañeros. Son aproximadamente 10 talleres, ¿verdad?, que impartimos, como dentro de las temáticas, Allison nos va a decir cuáles se destacan. Muy bien, dentro de las temáticas tenemos autocontrol, tenemos también las decisiones, valores, y otro tipo de temas que realmente son de mucho interés para los muchachos y que también nos ayudan a que ellos puedan seguir dando y dejando huellas positivas en la vida de los demás chicos. Ahora, sé que hay diferentes actividades que han realizado, que realizan durante la campaña, en años anteriores, sé que también están trabajando activamente en concursos de cuentos en octubre, ¿qué me pueden contar al respecto? Darle la palabra al caballero de este día. Juli, te pasaron la palabra a vos, así que vamos con Julito nomás. Muy bien, hemos estado trabajando en diversas actividades cada año, entre las que podemos destacar muy puntualmente son los concursos de cuentos. Pero siempre en estas campañas nos preocupamos también por la prevención, pero también en la parte cultural y artística de los muchachos. Entonces, una manera de desarrollar esto ha sido este concurso de cuentos que se ha venido desarrollando ya en varias campañas que hemos realizado y en la actualidad también se está haciendo un concurso de cuentos. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Que los muchachos escriban cuentos relacionados con el buen trato, que puedan transmitir ese mensaje de amor y de esperanza también para una sociedad libre de violencia, ¿verdad? Entonces, y también que se pueda desarrollar esta parte que de cierta manera se ha abandonado, que es la escritura y la literatura. Entonces, también podemos destacar, hemos realizado algunos festivales de la canción y también son puntos fundamentales que se van tocando, ¿verdad? Las canciones tienen que llevar un mensaje positivo, tienen que transmitir también ese sentimiento de cada uno de los participantes que quiere realizar un cambio. Entonces, cada una de estas actividades lo que busca es crear ese impacto en cada una de las personas, tanto de los participantes como de las personas que están escuchando o que están participando en la actividad, ¿verdad? De esta manera se está haciendo la incidencia y se está haciendo la prevención para tener una sociedad con buen trato. Ahora, Ali, Delmi y Julio, tenemos un video un poco para reflejar, lo vamos a proyectar aquí, lo vamos a ver y luego ustedes me van a contar, nadie mejor que ustedes, para contarme un poco de qué va y de qué trata esto. ¿Lo tenemos, dire? Mirá, lo compartimos, dale. Nunca pierdas la oportunidad de tratar bien a alguien. Así que te invitamos este 31 de agosto a formar parte de nuestra caminata por el Buen Trato, a las 8 de la mañana desde Tiendas Toledo. ¡Te esperamos! Ahí estamos viendo una promoción de campañas anteriores. Es increíble, ¿no? Como primero podemos estar charlando con ustedes y podamos reflejar cómo esta campaña se difunde, no solamente aquí en Villa María, en Córdoba, en la Argentina, sino también en distintos países. Por supuesto que en cada país uno lo adapta a su cultura, a su lugar, a su territorio, pero que indudablemente en un punto va todo mancomunado, trabajan todo por un mismo ideal, por un mismo fin, con un mismo objetivo. El maltrato no es solamente aquí en Argentina y en Honduras está todo bien, al contrario, lamentablemente se replica en distintas partes a lo largo y a lo ancho del mundo. Por eso yo quiero agradecerles a ustedes, primero por la predisposición, por el tiempo, por permitirnos un poquito conocerlos a ustedes también, saber cómo están trabajando. Esto de la virtualidad nos muestra o nos da la posibilidad de poder estar conectados y de poder conocernos. Ahora quiero consultarles, Ali, Delmi, Julio, ¿cómo están viviendo ustedes? Y saliendo un poquito del tema, aprovechando la ocasión y el momento, comienzo con las chicas y luego con Julito. ¿Cómo están viviendo ustedes toda esta cuestión de pandemia, de coronavirus, cómo lo viven en su ciudad? Hoy por hoy están con contagio, no están con contagio, están en cuarentena. ¿Qué nos pueden contar a nosotros aquí en Argentina de cómo están viviendo ustedes? Voy con Ali, con Delmi y luego con Julio. Hay muchísimos planes que tal vez nosotros teníamos. Y bueno, aquí en Suetepique, pues sí, hay bastante contagio. Hay una reapertura, le llaman inteligente, pero aún así siempre los contagios están subiendo. Nosotros como Buen Trato, pues hemos tratado también de mantener una conexión con los muchachos para no enfriarnos y no desligarnos de ellos y tener siempre como un medio de comunicación. Así que tratamos en la medida de lo posible de hacer diferentes reuniones así virtuales para platicar, para preguntarles cómo están. Y siempre es importante que nosotros pues tengamos esa comunicación con ellos. Y igual, en la mayoría de lo posible, pues siempre tratamos también de no salir de nuestras casas porque de diferentes de nosotros, pues tenemos ahí personas mayores en nuestros hogares y también creo que es importante que nos cuidemos y que los cuidemos a ellos. Recalcando también lo que estaba mencionando Alison, ¿verdad? Hay una reapertura también inteligente en nuestro país, aún cuando hay aproximadamente 85 mil casos, ¿verdad? A nivel nacional en nuestro país de contagios. Y hay muchas situaciones también, ¿verdad? Que vienen de las estructuras grandes de, podríamos llamar la violencia estructural que se está dando también en nuestro país, ¿verdad? En donde no hay suficiente atención para las personas que están con este tipo de enfermedad, ¿verdad? Entonces es realmente preocupante también y creo que es interesante también que podamos recalcar aún más lo que es el tema del buen trato y que también, no solo partiendo de mi persona, porque sabemos que el buen trato también debe comenzar conmigo mismo, ¿verdad? Para poder ser reflejado a las demás personas, sino también poder llevar este mensaje a esos niveles también estructurales donde necesitan también tomar conciencia acerca de la vida también y de la importancia también que tienen los seres humanos. Julio, por tu lado, ¿qué nos puedes contar al respecto? Muy bien, importante mencionar que aquí en la ciudad donde estoy viviendo, pues la mayoría de las personas, a pesar de que se está haciendo una reapertura inteligente, pues sale como que si fuera un día normal a las calles, entonces eso también está preocupando un poco al gobierno local porque se tiene el temor o ya se está viviendo un rebrote de la pandemia, entonces esa parte también están siendo un poco inconscientes, ¿verdad? Los ciudadanos aquí y las medidas de bioseguridad están siendo también a un lado, o la verdad que la mayor parte de la población ya está como haciendo a un lado las mascarillas y todos estos protocolos que se deben de seguir, entonces aquí es una parte fundamental donde cada una de las personas como miembros de la sociedad juega un papel importante para poder responsabilizarse por el cuidado de ella misma y de los demás. Ali, Delmi y Julito, la verdad quiero agradecerles porque me encantó charlar con ustedes, porque es muy lindo saber cómo están trabajando, cómo esta campaña se replica en distintos lugares del mundo, me encanta que sea de esa manera, que ustedes sean predispuestos para contarnos, para charlar. ¿Han tenido la posibilidad en alguna ocasión de venir a Argentina o por ahí en algún momento les gustaría conocer nuestro país? A mí me encantaría conocer su país, Centroamérica, algún día me encantaría recorrerla, amo, 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 amo mucho, me gusta, tengo un lindo recuerdo de alguna experiencia por aquel lado del mundo y ustedes por ahí han podido venir para este lado, para el sur del continente, por así decirlo, o si vinieron, ¿tienen algún recuerdo o algo? Bien, en mis sueños creo que he visitado Argentina, pero con ese desayuno que hoy nos compartiste, yo creo que nos animamos más a poder visitar Argentina, así es de que, bueno, una razón para poder ir, ¿verdad? Aparte de la belleza también que hemos visto, ¿verdad? de Argentina y sabemos la calidad de gente también que Argentina tiene, así es de que también te agradecemos, Leo, ¿verdad? por la oportunidad que nos da de poder compartir también con toda la gente linda de este hermoso país. Juli, vos también, ¿te gustaría venir, pero no han visitado nuestro país? Actualmente, bueno, lo que llevo de vida no he hecho ningún viaje, ¿verdad? Como dijo Delmi, lo conocemos tal vez en nuestros sueños o en fotografías que hemos realizado, pero sí me encantaría poder conocer Argentina y tener esa experiencia. Ahora, ¿alguna vez le han contado sus compañeros argentinos con quienes ustedes charlan que nosotros, yo le voy poniendo a tono, no robo más tiempo la nota, pero voy poniendo a tono esto, ya saben que para desayunar, digamos, es mi desayunar, a ver, el mate, por sobre todas las cosas, no hay duda alguna, el matecito, saben que Uruguay, Argentina, lo tenemos muy propio, ¿no? Pero, para que no sea tan, porque imagínate si lo invitamos un día a Argentina y ¡tum! Tomen mate, es muy fuerte, es un proceso, digamos, aquí, después yo le digo, un cafecito con leche, con un bizcochito, una media luna para arrancar piola. Después de la tarde, mateamos, ya ahí tienen cosas. Pero ustedes saben que, ojalá Dios algún día los traiga para este costado y viceversa, yo también voy, chico, no tengo drama, digamos, ¿eh? Aparte les quiero decir algo, yo algún día les caigo, digamos, o sea, porque, ¿viste que uno nunca sabe? Ah, tengo a Julito, tengo a Ali, tengo a Delmi por allá, ¿eh? Hacemos una campaña, hacemos algo, todo. Pero si ustedes vienen acá, lo que sí o sí hay que probar es un asadito. Yo no sé si ustedes saben que acá nosotros el asado con papas fritas no falla, ¿eh? Es como algo muy nuestro, la empanada, el locro. ¿Han escuchado alguna vez de esto? Y si yo voy para allá, ¿qué me puedo encontrar en un almuerzo, en una cena con ustedes en Honduras? Sí, como Delmi comentaba, pues, nosotros conocemos aquí, y tenemos bastantes amigos que son de Argentina y, en efecto, nos han comentado mucho, y han afamado mucho su asado. Y realmente creo que sería algo interesante por probar. ¿Qué puede esperar aquí en un almuerzo? Bueno, podría esperar como un delicioso pollo choco, le llamamos nosotros. Es como un pollito con tajadas fritas, tajadas de plátano, salsita, y otro tipo de cuestiones ahí que se le pone, se le puede llamar pollo con tajadas también. Entonces, unos tacos también, tacos de tortilla con pollo así enrolladitos. Entonces, eso podremos nosotros como ofrecerte aquí con un almuerzo hondureño. ¡Qué lindo! ¡Me encanta, eh! Ustedes tampoco se quedan atrás, te digo, con las comidas. Yo que por ahí soy medio delicado, imaginate, ¿no? Me encantaría. Yo con el lío mío, yo como dos papas fritas y estoy chau. Pero bueno, hay que acostumbrarse, ¿eh? Así que, vamos, yo voy y me encanta. Es así, tiene que ser así. Chicos, me encantó. La verdad, amé esta entrevista. Feliz de poder conocerlos a ustedes, a través del Canal 20 de Villa María, aquí en Córdoba, para el interior de la provincia de Córdoba. Poder mostrar un poco cómo vienen trabajando. Saber que esta campaña, que ya tiene más de 10 años, aquí en Villa María, y en la cual les cuento, el año pasado pudimos presentarla en un auditorio aquí en la ciudad. Este año fue un poco todo de manera virtual. No es solamente de aquí, sino que se replica en nuestra provincia, en nuestro país, y también se replica en otros países, en este caso como Honduras. Lo que más nos queda, por sobre todas las cosas, o al menos a mí, es saber que la lucha contra el maltrato, la lucha por los buenos tratos, se lleva a cabo en distintas partes del mundo. Y creo que eso es lo importante, y con lo que me quedo, con esta charla que hemos tenido. Agradecerse por haberse madrugado un poquito, por haber madrugado un poquito, y por poder charlar con nosotros aquí en nuestro mediodía. Ojalá que el destino, la vida, si Dios quiere, algún día los encuentre por la Argentina, o viceversa, bienvenido sea. Creo que no hay nada más importante y más lindo en esta vida, y más en estos tiempos, que es poder estar conectados, conocer nuevas culturas, saber que del otro lado, o a miles de kilómetros, hay personas como ustedes, que están pregonando por una lucha que es sumamente importante, interesante, y es muy importante que se sumen cada vez más jóvenes, más gente a todo esto. Que es el buen trato, en tiempos en donde la verdad, lamentablemente, al menos en Argentina, encontramos muchas noticias que no son tan alentadoras. Así que la verdad, para mí, Ali, Delmi y Julito, fue un placer charlar con ustedes. Gracias para nosotros también, fue un enorme gusto. Gracias por compartir también en este corto tiempo sobre tu cultura, ¿verdad? Y estás cordialmente invitado a nuestra querida tierra, Catracha, Honduras. Así es de que un placer. Gracias, Leo, por la invitación, y un enorme abrazo a aquellos de Honduras. Muchas gracias. Julito, gracias también a vos. Gracias. Gracias por haber compartido con ustedes, y también con todo el público que mira el canal. Y qué bueno es que estamos unidos en la lucha contra la violencia, contra el maltrato, y que podemos compartir los esfuerzos que cada uno está haciendo, ¿verdad? Así que ánimos y no desmayemos. Vamos nomás, eh. Ali, Delmi, Juli, un abrazo grande. Gracias, Honduras. Gran abrazo para todo el pueblo de Honduras. Le mandamos un abrazo enorme. Me encantó. Qué linda charla que tuvimos.